Bueno, pues de nueva cuenta, en la calle Bravo, junto a Morelos, en la esquina, volvió a desbordarse la sequía que pasa por el sector, generando algunas inconformidades entre automovilistas y comerciantes. Entonces, esto sucedió hace aproximadamente 5 días, cuando se registraron las primeras lluvias en esta región, y empezó a salir agua revuelta a lo largo y ancho del sector, en la calle Bravo, repetimos esquina con Morelos, donde, pues aunque no es muy continuo, sí se presenta varias veces al mes, o de manera un poco más continua, que se abren con puertas y después se cierran en otros sectores, lo que hace que se genere un estancamiento, y posteriormente los automovilistas pasan, y pues es algo molesto, porque en algunas ocasiones, son los casos donde, pues se mojan los transeites, las personas que caminan por el sector, y en este sentido, las personas responsables de los canales de riego, deben tener un poco más que de cuidado, porque precisamente se está desperdiciando muchísima agua, cuando, pues en otros sectores hace falta, y más por la sequía que todavía se vive, pues aquí ya han caído aguas, esperamos que las autoridades correspondientes, hagan algo al respecto, porque, pues repetimos, tanto comerciantes, como algunos vecinos del sector, se encuentran algo molestos, además de que lo principal, repetimos, es el desperdicio que se da por esta situación. Gracias.